¿Qué pasó mi gente? Otra vez estamos aquí con mi queridísimo Ricky, Ricky González y pues también me va a acompañar, vamos a cantar otra canción que mucha gente me la pide con mucho cariño para todos ustedes y dice más o menos así, venga Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual Y no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Y cuanto te quise y te quiero todavía Adiós al favor de ti Y esta vez para siempre Pero si marcha atrás porque sería fatal Adiós al amor Y yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Mucho cariño para todos ustedes Los mando rezos Desde hace tiempo ya nada es igual Y no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Y cuanto te quise y te quiero todavía Adiós al amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós al amor Adiós al amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste